¡No hagáis prisioneros! ¡Eh! ¡Se trata de detenernos a rayas, eh! ¡Mío, lo has dejado bien limpio! ¡Correcta! ¡Me piden el coronado! ¡Soy de los tuyos! ¡Nosdes de la oreja! ¡Soy de los tuyos! ¡El ¡Nosdes de la oreja! ¡Rossoy de los tuyos! ¡La torre de arco está por aquí! ¡Esperar! ¡Estamos en el objetivo! ¿Alguna idea para derribarlo? ¡No! ¡Seguro que es genial para ustedes si le ocurre algo! ¡Granada de fragmentación! ¡Granada de fragmentación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡A morir! ¡Fue el disparo! ¡A por ellos! ¡Fue el disparo! 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 ¡annerle! ¡Nosotros mis brazos para mirar! ¡Cambiar de posición! Yaтак! ¡ schlechtandísimo! ¡Fue el disparo! ¡Fue el disparo! ¡Fue el disparo! ¡Fue el disparo! ¡Eh! ¡Va cubierto! ¡Fuego enemigo! ¡Eh por Dios ha cubierto! ¡Eh por Dios ha cubierto! ¡Joder! ¡Zep! ¡Déjame alguno! ¡Suscríbete! 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 ¡Alvaro, responda! ¿Qué cojones pasa? Ahora no es el mejor momento, señor. ¡Venga, vamos! ¡Garza! ¡La puerta!